Hoy, en El Explicador, el ecosistema más importante del mundo se encuentra directamente debajo de nuestros pies. De su conservación depende nuestro futuro inmediato. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la estructura tridimensional del cerebro sigue reglas definidas. Su conocimiento es crucial para entender su funcionamiento y para desarrollar terapias avanzadas que actualmente no solo son imposibles, sino hasta impensables. Gracias por ver el video.